Del 25 de febrero al 8 de abril, los atlitzkenses podrán disfrutar de manera gratuita del Festival Internacional de Teatro Susana Alexander, el cual llega a su edición número 30. Con el Auditorio de Casa de Cultura como escenario principal, la ciudadanía podrá asistir a alguna de las ocho obras que presentarán compañías del Salvador, Cuba, Argentina y otras más de talla nacional que se han presentado con éxito en otras partes del país. La Jefatura de Cultura y Tradiciones señaló que este evento de talla internacional y que gira en torno a una de las mejores exponentes del arte escénico será llevado a comunidades y juntas auxiliares del municipio con el objetivo de acercar el arte a la población. El festival iniciará este viernes 25 de febrero con la presentación de un grupo teatral de Guadalajara. Los atlitzkenses podrán consultar la cartelera a través de los medios de comunicación, redes sociales del Ayuntamiento de Atlixco o llamando al teléfono de Casa de Cultura 244-44-552-12.